Además de este proyecto, tomamos la decisión de cambiar el paradigma de lo que es nuestra obra social en un esquema beneficioso para las dos partes, tanto para CEROS como para ustedes. Y a partir de hoy vamos a firmar un convenio para que nuestros comerciantes puedan acceder a través de la federación a tener acceso a la obra social de la provincia. Este es un hito muy importante porque hace muchos años se viene solicitando y la verdad que no se hizo por desidia, porque insisto, es bueno para la caja, es bueno para la obra social y es bueno para los comerciantes. Y qué mejor momento que este, un contexto, como dije recién, de supervivencia, para ayudarnos entre todos, ser inteligentes y gestionar sobre lo importante.